Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo vivía ahí en un apartamento Estaba sentado en el suelo de mi cuarto Y veía la lluvia caer Y pensaba en los niños En los niños que Se divierten cuando cae mucha agua Que cogen y te siguen Los torbellinos de agua En los que vienen a veces Sorpresas desagradables Y otras agradables En fin Los días del agua A la ventana le han salido dientes Dientes de agua de lluvia en blanca red Más para allá se está mojando el lunes Para aliviarle al año su vieja sed Para aliviarle al año su vieja sed Los niños juegan a salir descalzos Atrapasando ríos a cantar A desafiar filhos o desperdicios Todo lo que se va robando al mar Todo lo que se va robando al mar Segunda parte del tiempo El cincuenta por ciento De ese se quedó Pero entonces ¿Qué será Lo que yo veo? Pero aquí todos Según nos rodeando Los muros De nuestra ciudad Vemos a muchos niños Construyendo mar Vemos a muchos niños Construyendo mar A la ventana le han salido de la ciudad A la ventana le han salido de la ciudad Ya, 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 ya Para aliviar el daño su vieja ser, para aliviar el daño su vieja ser. Los niños juegan a salir descalzos, a traspasados ríos a cantar, a desafiar filoso de perdición. Todo lo que se va rodando al mar, todo lo que se va rodando al mar. La, 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 la. Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah